Esta es una actividad que se ha desarrollado para complementar el manual de seguridad y salud en la industria bananera y que se basa en la guía para los trabajadores. Riesgos en el control de maleza con herbicidas. Agua. Sol. Y nutrientes son fuertes competidores de la maleza en las plantaciones. Y para el control de las malezas se utilizan métodos culturales, mecánicos y químicos, los cuales generan riesgo. El método más utilizado en el control de la maleza es la aplicación de sustancias químicas como clorotalonil, glifosato y glufosinato de amonio. Y su uso dependerá del tipo de maleza, tipo de suelo, factores económicos y condiciones climáticas. Identificación del riesgo. Una bomba de presión que transportan en la espalda se utiliza para el control de la maleza con herbicidas. En el desarrollo de esta labor se pueden presentar los siguientes riesgos. Riesgos mecánicos. Caídas a nivel generadas por las condiciones y estado del terreno por las que transita. Riesgos físicos. Estrés por calor debido a las altas temperaturas que pueden encontrarse en la plantación. Riesgos biológicos. Causados por las picaduras de insectos o mordeduras de animales como culebras. Riesgos ergonómicos. Causados por el sobreesfuerzo físico. Este puede provocar trastornos musculoesqueléticos. Riesgos químicos. El mal manejo en el uso y preparación de la sustancia herbicida que está aplicando el trabajador o trabajadora puede causar efectos tóxicos en la piel. Los herbicidas, si se ingieren, pueden ser nocivos causando dolor abdominal o sensación de quemazón. O cuando entran en contacto con la piel, son tóxicos causando irritación, enrojecimiento o erupción. En tanto, por inhalación, los vapores o neblina de aspersión pueden ser mortales o causar irritación al sistema tracto respiratorio. Si la exposición es prolongada y repetitiva, puede causar daños a órganos. Control del riesgo. Revisar el terreno para evitar caídas. Chequeo de las suelas de sus botas. Realiza los trabajos en las primeras horas de la mañana para evitar el estrés por calor y no olvide, use camisa de algodón. Los trabajadores deben utilizar camisas de manga larga y al inicio de la jornada de trabajo aplicarse un repelente insecticida. Levantar las cargas de manera correcta. Se debe conocer previamente la sustancia que se está utilizando en la fumigación. El desconocimiento de estas sustancias puede ser peligroso. Equipo de protección personal. Protección ocular. Use gafas de seguridad cerradas de ventilación indirecta que prevenga salpicaduras. Protección de piel. Use botas de hule, neopreno o caucho. Use camisa de manga larga y gorra, cachucha o capuchón impermeable o ropa resistente a los químicos. Para manos, use guantes y delantal resistentes a químicos. Protección respiratoria. Use mascarilla con filtros de protección para uso contra vapores orgánicos. El trabajador debe verificar el estado de los filtros a través de las pruebas de saturación. Este video fue posible gracias al apoyo del Foro Mundial Bananero en colaboración con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Agricultura, que trabaja para la producción y el comercio sostenible del banano. Toda una vida. El gobierno de todos. 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 El gobierno de todos.